Tribunales de la Ciudad de Concordia, día lunes y comenzamos esta jornada, comenzamos esta semana con una movilización de vecinos, de amigos, de familiares, de Fernando Tenis que el miércoles próximo pasado, lamentablemente, sufrió la muerte a manos de algunas personas en momentos en que se producía una contienda allí y lo concreto es que, bueno, tenemos entendido que hay algunas personas detenidas, pero el tema es que los familiares y los amigos entienden que hay otros que debieran también estar privados de libertad a disposición de la justicia. Eso no ocurre y temen porque están recibiendo algunas amenazas, porque ven la injusticia, bueno, muy de cerca, acá estamos con la pareja de Fernando. Bueno, señora, ¿se pusieron todos de acuerdo en venir a reclamar? Sí, vinimos a reclamar porque no es posible que con lo que le hicieron a mi marido ellos estén libres y amenacen y hagan cosas. Yo quiero que paguen todos por iguales y no quiero que salgan ni libres, ni le bajen la condena ni nada a Ariel Ramírez. ¿Hay una sola persona que está detenida? No, estamos... Hay una sola persona que está detenida que es Enzo, pero nosotros creemos que los tres paguen por lo que hicieron, porque los tres hicieron el hecho. ¿Uno es Enzo, el otro es Ariel? Uno es Enzo, el otro es Ariel y otro es Carolina. Que los tres estuvieron en la causa, los tres tienen que pagar por iguales. Carolina y Ariel no están detenidos. No, están con arresto porque incendía, entonces ¿por qué? Porque fue ese menor el pibe, mató y lo largaron, no es la cosa así. Nosotros creemos que el juez se ponga la mano en el corazón y que piense que ese asesino dejó un bebé de dos meses dejó sin el padre. Que paguen todos por iguales. Nosotros entramos a hablar con el fiscal, él nos comentó cómo estaba todo el tema, todo, pero ellos dicen que lo van a dejar por 15 días, pero así como lo mataron, a los tres días que el pibe murió lo estábamos enterrando nosotros y ellos salieron en libertad. Y no es las cosas así. En libertad ellos se anda paseando en moto, Ariel, porque hay gente que lo vieron, que el otro día pasó de noche en moto con uno de los primos. Para ustedes es una amenaza. Es una amenaza y tiene que pagar, y el que más tiene que pagar es él, porque él fue el que hizo el hecho, el principal es el hecho de él. ¿Por qué se puede esperar a mi psicópata cómo lo mataron a mi primo? ¿Qué se puede esperar? Lo ve en la calle, ¿qué tiene que hacer? Porque si la justicia no hace nada, lamentablemente nosotros tenemos que andar escondiendo o no, o tenemos que matarlo también a él. Y no es las cosas así, porque él anda en la calle tranquilamente, ella quedó sin el marido, ella sin el hermano, nosotros sin mi primo, y el bebé sin el padre. Y no es las cosas así. Porque hay chorros que pagan más que ellos, y ellos miran dónde están. Ojalá, el chorro lo meten preso, y esta gente que hace eso... Lo único que le pido al juez es que no le rebaje la condena, no le rebaje la condena, porque él ya es mayor. Él tiene que pagar como tiene que pagar las cosas. Estos son los asesinos, ¿verdad? Estos son los asesinos, los que andan libres. Este es loco de mente, y esta es Carolina, y ellos son los otros dos autores del hecho. Tienen que pagar, pagar el de amarillo. Queremos que paguen los tres por iguales, no que uno porque sea menor, la otra porque sea mujer, que paguen los tres por iguales. ¿El menor cuántos años tiene? Se cumplió 18, ayer cumplió 18, ya es mayor él ya. Ayer cumplió 18, porque supuestamente el juez le iba a rebajar la condena porque era menor. Él ya es mayor de edad, que pague lo que tiene que pagar si no mató un perro. Y encima se ríe y cuenta cómo lo mató y todo, porque hay vecino que está donde está y que él anda rumurando y cuenta cómo lo mató y cómo se gula, cómo lo mató a mi hermano. Y no puede ser así, el juez que se toque el corazón. No debe ser atreviado. Si vos le matás a un hijo a un juez, a alguien, ¿se sueldan así? ¿Se sueldarían? El juez se pone la mano en el corazón porque mataron a un pibe, no mataron a un perro, no mataron a nadie que no sea otra cosa. La policía al mediodía lo mató al pibe este. Y la jueza es otro porque lo alargó. El marido lo lastimó a mi primo, el otro. Entonces puede tranquilamente, puede salir a matar a ese pibe. Ese es el bebito de... Delfinado, de Fernando. Y a ellos también la lastimaron, a él también, al otro, mi primo también. ¿A usted es la hermana? ¿A usted es la hermana? Yo soy la que me puede dar una puñera en el pecho. ¿Y cómo está mejor? Sí, mejor, acá tengo que ir al cirujano para que me siga viendo y me evalúe. Y bueno, nosotros andamos haciendo esto para que se haga justicia. ¿Los atendió el fiscal? Sí, nos atendió el fiscal... ¿Cómo? Zabaleta, creo que el hombre. Y bueno, él nos atendió bien y nos explicó todo. Dijo que ellos hacen lo imposible para que ellos no salgan. Pero que el que toma la decisión es el juez. Por eso nosotros queremos que el juez lo haga pagar en cárcel. ¿Quién es el juez? No, no nos dijo cuál era el juez. No, que los años que tengan que pagar en la cárcel, que paguen. Porque ellos se andan riendo, se andan burlando. Y no es así. No van a bajar la condena al que era menor, pero ya es mayor y él tiene que pagar por lo que hizo. Yo lo único que le... Porque para matar no era menor, porque él cazó un cuchillo y mató a una persona y no pensó que era menor o no era menor. Entonces, si no, vamos a mandar a cualquiera que mate, porque ese menor lo van a alargar. No es las cosas así. No es así.